... Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. El programa que nos cuenta todo lo que sucede en Hispanaamérica y parte también de los Estados Unidos. Hoy con nosotros está nuestro querido rector Don Juan Solaeche. Buenas noches Don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús, gracias por tu invitación. Un placer. Y vamos a empezar, vamos rápidamente, vamos a empezar con lo que está pasando en Argentina. Atención a esta noticia. Dice, mi ley firma un pacto económico, social y fiscal con la mayoría de los gobernadores argentinos. Esto es un punto de inflexión, dice directamente. Señor Solaeche, estamos viendo a un Miley que está actuando como una gran estadística, que está poniendo orden a Argentina y que hasta los kinesistas se están poniendo de su lado. Bueno, recuerda que hace unos meses aquí en tu programa hablamos del presupuesto de mi ley, como algunos gobernadores o algunas provincias todavía no había decidido el presupuesto y que por lo tanto lo tenía a cero. Esta ha sido una reunión importante, diría yo una reunión histórica, puesto que han asistido más de 18 gobernadores, aunque se ha notado la ausencia importante a este hecho histórico de Estela Martínez de Perón, Cristina Fernández de Kirchner, el propio Alberto Fernández y Kilikov, de la provincia de Argentina, que es un poco el gran gobernador de allí, de Argentina. Mi ley ha hecho unas declaraciones muy importantes, sobre todo una frase que a mí me ha gustado, no somos dioses, sino solo hombres, y bueno, y él lo que no está dispuesto es a que se vuelva a repetir todas las actividades, todas las actuaciones que lógicamente han sido perjudiciales a Argentina, no está dispuesto a repetirlas y así lo ha hecho saber a todos. También indica cómo en el área de educación, que es una gran partida de gasto del presupuesto de Argentina, cómo anteriormente se han estado disputando esas partidas de gasto, que es la universidad para ti, que es la universidad para mí, etc. Y lo que viene a constatar mi ley, que no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, es la desconexión que hay actualmente entre lo que es la formación universitaria, la formación académica, con el mundo de la empresa, con las necesidades del día a día. Por tanto, lo que pide mi ley es adaptar esa formación al mundo real, al mundo empresarial, donde quizás no todo sea tan importante como el mundo universitario, sino en el sentido de titulaciones superiores, sino que también hablar de la formación profesional, hacer un hincapié muy importante en lo que es la formación profesional, cosa que desde Europa venimos haciendo ya desde hace años, menos porque también detectamos el mismo problema. Esto lo que indica ha sido la inmovilidad de los gobiernos anteriores a mi ley y que mi ley inmediatamente lo ha detectado y lo quiere poner en práctica. Vuelvo a repetir, la educación conectada con el mundo de la empresa y eso para Argentina será importante. Hoy hemos visto unas imágenes, pudieran ser especialmente criticables, en las que el presidente mi ley en un desfile militar iba subido a un carro de combate. Yo lo que, en vez de interpretarlo como una crítica, quiero verlo como un apoyo manifiesto de mi ley a las fuerzas armadas, con el triste recuerdo de Malvinas y yo creo que mi ley, el presidente mi ley quiere retomar lo que es el orgullo patrio y ese apoyo a las fuerzas armadas de una forma directa interviniendo en el desfile militar y subiéndose a un carro de combate. Vamos a seguir amigos porque mi ley encabeza el foro conservador en Brasil. Lula, hay un desayuno de Lula y agudiza una disputa política. Directamente el líder libertario estaba en Brasil el pasado domingo preparándose para encabezar la versión nacional de la confederación política de acción conservadora junto con el expresidente brasileño, el señor Bolsonaro. Ante la posibilidad de elegir entre una convención de extrema derecha para atacar a sus enemigos y una cumbre presidencial para discutir la política comercial regional, el presidente argentino, Javier Milet, preferió el estadio lleno de partidarios vitoreándole directamente en Brasil. Este hombre está creando furor por donde pasa. Pero claro, ahí ha habido unas palabras fuertes de mi ley al delincuente, porque es verdad, porque ha sido condenado por corrupción o al corrupto de Lula, que luego fue salvado por los jueces que él puso. Y claro, de nuevo Lula se cree que es Brasil. Él ha criticado a Lula y le ha llamado que es comunista y corrupto. Dos cosas que se han demostrado que es verdad, que es comunista y que es corrupto porque ha sido condenado por corrupción. Pero claro, está atacando a Lula, no a Brasil como país. Lo hemos repetido varias veces aquí en tu programa que los dictadores y los líderes de la izquierda islámica, extremista, se creen que ellos son el pueblo. Son un poco el modelo Napoleón o el modelo cesarista. Brasil soy yo, México soy yo, Nicaragua soy yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en España tenemos a un presidente Sánchez, España soy yo. ¿Qué sucede? Mi ley va a la confrontación. Mi ley, ya hemos dicho en algún otro programa que lo que es el líder de un gran país regional como es Argentina y mi ley busca su sitio. Lógicamente a la hora de buscar su sitio tiene que hacerse hueco, puesto que lo había perdido desde hace decenas de años Argentina, entre un Brasil, un potente Brasil, un potente México y Argentina lógicamente busca su lugar, para eso tiene mi ley. En efecto, no olvidemos que Lula ya le criticó en la elección, cuando ganó las elecciones criticó la elección del pueblo argentino y eso mi ley no lo olvida. Mi ley es un animal político, es un líder mediático, por eso elige los estadios, anola reuniones cerradas en espacios cerrados y limitados. Mi ley está en este momento creando un hito mundial, ha sido recibido en el G7 y lo que tiene mi ley es que es un off-sider. Mi ley no está en este momento incorporado de una forma formal, digamos, a ningún movimiento político. Él se define como un liberal, liberal radical, él se lleva bien con el pueblo de Israel, él se lleva bien con Estados Unidos en la figura de Donald Trump y los republicanos, él se lleva bien con Bukele, se lleva bien con partidos, digamos, conservadores, conservadores, la figura de la extrema derecha no me gusta, conservadores con una defensa de sus fronteras otra vez después de tantos años que se ha venido arriba frente a la exigencia de la Unión Europea. Y bueno, ese es el líder que se ha creado, un líder que está siendo recibido en olor de multitud porque llegar a Brasil y ser recibido como un líder en el mismo territorio que hace escasamente un año, un año y pico, Lula ha ganado las elecciones, pues indican la potencia de mi ley. Pues vamos a continuar amigos y de mi ley nos vamos a Maduro, directamente se dice que dispara la tensión de la campaña electoral con insultos a sus contrincantes. Faltan pocos días para las secciones presidenciales y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha ampliado el repertorio de inventivas destinadas a sus adversarios. Ya no se trata solo de alentar sobre el peligro del fascismo y de la oligarquía. Su principal rival, Mundo González Urrutia, de 74 años, pasó a llamarle el viejo decrépito del capitalismo salvaje. La dirigente de derechas, María Corina Machado, su principal sostenedora en las calles de numerosas ciudades venezolanas, es por su parte una vieja decrépita. Algunas analistas se preguntaron si los nuevos encuentros forman parte de un síntoma de preocupación personal de Maduro. Pues bueno, va a haber elecciones en Venezuela, eso no son elecciones, sino nada, es una pantomima. Ojalá que yo me equivoque y ganara la oposición y acabaran con este criminal como es Maduro, pero quien piense que Maduro va a dejarse ganar las elecciones está muy equivocado. Porque todo el mundo sabe que a las 4 de la noche las ESMADMATI empezarán a salir a la luz, las ESMADMATI empezarán a funcionar y saldrá el resultado que sea. Es más, imaginemos que gana el que se presenta contra Maduro. No le va a dejar gobernar, como hizo cuando perdió el control de la Asamblea Legislativa. Bueno, cabe esa posibilidad en un gran porcentaje. Edmundo González Urrutia, que es el hombre que ha aglutinado todo lo que es el frente contra Maduro, el hombre en el que ha depositado María Corina Machado, ha depositado todo su apoyo al ser ella inhabilitada, bueno, pues es el objetivo, sobre todo el gran objetivo de las críticas de Maduro. Siempre se dice que cuando no hay argumentos solo queda la crítica y el ensañamiento. Y esto es lo que tiene el señor Maduro. No tiene argumentos, no tiene una capacidad de respuesta. Llegado a esta altura, después de 10 años, ya es imposible que vuelva a engañar a los venezolanos. Si tú en 10 años todo lo que has prometido no lo has cumplido, ¿qué vas a cumplir, qué vas a prometer a partir de ahora? No olvidemos además un detalle muy importante y es que Maduro en estos días ha prometido el ascenso a 164 generales y almirantes. Hemos dicho varias veces en tu programa que lo más complicado que va a tener Maduro no ya a su salida democrática, tras las elecciones en caso de que así sea, sino la entrega de poder. La entrega de poder la vemos muy complicada, puesto que gran parte de la Armada, gran parte del ejército de Maduro, no es un ejército del pueblo y para el pueblo, es un ejército madurista. Y ese ejército es el que tiene que hacerse la transición. Hay un líder que a mí me gusta, no es tan conocido, pero a mí me gusta, que es Antonio Carri. Las veces que yo he hablado con él siempre comenta que quiere seguir el modelo de transición española, de la ley a la ley, es decir, él sabe que va a ser difícil esa transición del gobierno de Maduro al gobierno democrático y por lo tanto lo que tiene que establecerse es un modelo de transición. Ese modelo de transición va a ser muy complicado, puesto que a nadie, salvo a Antonio Carri, se lo he oído. No se lo he oído a Edmundo González, no se lo he oído a María Corina Machado. Y entonces es el y tú más, y tú más. Es decir, si yo gano, te voy a echar de las estructuras inmediatamente y voy a crear una nueva Venezuela idílica, cosa que es imposible, al menos la realidad y el pragmatismo así no lo indican. Y por otra parte que Maduro no está dispuesto a negociar la transición de una forma pacífica. Por lo tanto, podemos ver escenas graves, escenas, tomas de lo que es las calles, movimientos armados y tal. Y no olvidemos una cosa, y es que Venezuela es la que está alimentando en gran parte a Cuba. Por lo tanto, no solamente veremos a la gente de Maduro, sino a influencias extranjeras allí. Tanto lo que es del narcotráfico de Colombia, de las guerrillas colombianas que están adherentes a Venezuela. Veremos a los agentes cubanos. En fin, vamos a ver bastantes injerencias. Pues amigos, vamos a continuar porque vean ustedes como la mentira de dos canallas, de dos atrapas, de dos criminales como Maduro y Díaz Canel, puede llegar ya al absurdo. O sea, si ustedes se van a Cuba, directamente hay una hombruna brutal. La gente vive la miseria más absoluta. Si ustedes se van a Venezuela, verán que el 95% de la población vive la miseria más absoluta. Sin embargo, estos canallas tienen todavía la cara de decir que el socialismo es el ejemplo de cómo se construye un país y de la igualdad y de que la gente viva en un modo de vida espectacular. Escúchenlos. Somos campeones mundiales en la distribución de la riqueza, la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo y en lo social. Nadie nos iguala. El socialismo ha demostrado superioridad en lo social. Pues amigos, si son campeones del reparto de la miseria, de la creación de pobres, eso es lo único que ha demostrado el socialismo. O sea, sí. Pobres, miserias, hambre y piojos son campeones mundiales en el socialismo. Si esos son los campeones de lo social, quédenselo para ustedes. Para ustedes. Porque para el resto de la humanidad no queremos morirnos de hambre, vivir en la miseria absoluta como se vive en Venezuela y en Cuba. Y ojo que Cuba, se habla ya de 65 años de represión. En Cuba es el país donde más presos políticos hay y de toda Hispanoamérica. Cuba se ha convertido en una hambruna ya constante. Hay problemas de abastecimiento de agua, de luz, no llega la comida, la gente vive en las condiciones infrahumanas. Pero sin embargo, el comunismo, con mano de hierro, sostiene el país con una brutalidad, pues a veces ocultada al occidente. Pero Cuba se ha convertido en esa cárcel o en esa isla prisión. 65 años de violación de los hechos humanos va a ser el nuevo informe que se presente. Y tenemos al otro lado de Sky al señor Matías Jové. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Muchas gracias por tenerme. Don Matías, 65 años de asesinatos, de crueldad, de torturas, de violencia extrema, de miseria, de hambre y de mentiras. Buenas noches. Buenas movilizaciones históricas por su magnitud, por su extensión, que tuvieron lugar a lo largo y ancho de toda la isla. Y porque dieron comienzo a una larga e intensa resurgimiento de protestas que están teniendo lugar ahora mismo cada mes en la isla. El último mes, en el mes de junio, se contabilizaron cerca de 600 protestas en la isla. Este 11 de julio es muy importante, pero no solo es importante por las movilizaciones históricas. También es muy importante porque, de alguna forma, le vuelve a quitar la careta al régimen. Aquí recordamos la movilización de los incidentes, pero también recordamos la reacción del régimen cubano, que como en estos 65 años que recogemos en el informe, vuelve con detenciones, con turbas, con cortes en Internet, con arrestos masivos, con juicios sumarios y con muchos presos políticos. Hoy en Cuba hay más de mil presos políticos, que como has dicho tú antes, Jesús Ángel, hay más presos políticos en Cuba que en toda Iberoamérica conjuntamente. Y desde este 11 de julio, desde hace tres años, los presos de conciencia cubanos se han multiplicado por siete. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo que es muy importante, sobre todo para los españoles. Que Cuba ha incumplido su palabra. Y su palabra es fundamental, es un aspecto esencial del acuerdo de diálogo, de cooperación con Cuba, que establecía como requisito esencial un avance en materia de derechos humanos. El 11 de julio de 2021 se pone en evidencia que en Cuba hay más presos políticos, que Cuba además está torturando fuera de sus fronteras, como está pasando en Venezuela, que Cuba es directamente responsable de la tortura que está ocurriendo en Venezuela. Y los países europeos, España y la Unión Europea tenemos que denunciarlo. Lo que ha hecho el gobierno de España es tener un silencio cómplice de la dictadura y continuar financiando un régimen que por un lado reprime a su pueblo, pero por otro lado es la sal de todos los platos, porque siempre están los cubanos donde se esté produciendo algún tipo de fechoría. Tenemos cubanos ahora mismo luchando en Rusia, en el frente ucraniano, les tenemos con las torturas en Venezuela, tenemos a los chinos estableciendo una serie de bases para espiar a Estados Unidos y todo eso se está financiando con dinero de los europeos. Recordemos que Cuba es, tras Grecia, el país el primer deudor en términos de volumen de deuda y que además el gobierno de Pedro Sánchez les ha concedido o les ha perdonado una condonación de deuda muy importante. Yo creo que es el momento de volver a poner las cartas sobre la mesa y decir que España no puede seguir financiando a quien está atentando contra sus intereses y contra el pueblo cubano. Pues don Matías, un placer tenerle aquí en América Directo y felicidades por ese informe y sobre todo esperemos un día que la luz, pues dé luz a tanta oscuridad la libertad en Cuba y acabe con esa siniestra dictadura. Gracias a vosotros por darles voz y sigámoslo muy de cerca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Solaeche, la verdad que es un informe muy completo el que presentan y es verdad que lo que pasa en Cuba ya es un cáncer con una población que pasa unas necesidades terribles, no tienen ni agua potable, comida a ratos y ya se está hablando de hambrunas y de que va a haber que mandar un contingente internacional para que la gente no muera de hambre al estilo Corea del Norte. Cuba, como bien dice el informe, magníficamente elaborado, es el hub del terrorismo mundial. No olvidemos la reciente visita de la flota rusa que ha estado allí con misiles nucleares que ha creado cierta tensión frente a Estados Unidos y las bases militares chinas. A mí lo que me llama poderosamente la atención es dónde va todo el dinero que está recibiendo Cuba. Porque muy mal lo deben de hacer para haber ofrecido las bases chinas en Cuba con el riesgo que ello supone frente a Estados Unidos, porque esto sí que es un ataque directo de cercanía a lo que es la seguridad de Estados Unidos y que toda esa ayuda que China presta, no desinteresadamente, sino interesadamente que está prestando a Cuba por su propio establecimiento y desarrollo de las bases chinas allí, que no esté repercutiendo en el pueblo. El informe señala muy bien que en estos 50 años, 50-60 años, ha habido, porque los datos nunca pueden ser exactos en una dictadura como es la cubana, ha habido entre 30.000 y 140.000 desaparecidos. Es terrible, con más de 10 millones de cubanos fuera del país, exiliados políticamente. Es decir, no puede consentirse que un país como Cuba, que un país como Venezuela, que presta su apoyo a Cuba, o Cuba a Venezuela, quizás la Guardia de Corse, se habla que la inteligencia que dirige y que asesora al presidente Maduro es la inteligencia cubana, que ha sido formada antiguamente por la KGB. Bueno, pues no se puede hablar de que estos dos países sean unos aladiles de la libertad y del reparto equitativo de la riqueza en ese mundo socialista. Lo que parece mentira, como tú muy bien señalas habitualmente, es que todavía haya en Europa o en Occidente, o alguien que se tilde no ya de intelectual, sino de medianamente formado, que pueda apoyar unos regímenes como estos. Recordemos que en la frontera, en el murlo de Berlín, solamente había dirección única. Nadie de la República Federal Alemana, que estaban los aliados, nadie pretendía nunca pasar al otro lado, a la República Democrática de Alemania, sino todo lo contrario, dejando en el camino casi más de mil víctimas en ese intento de cruzar la ESO. Esto es lo que pasa, de Cuba, si no se va más, es ya sencillamente porque no tienen medios, porque ya no tienen medios siquiera para huir. Y de Venezuela es que ya, para ponerles un ejemplo, si hace 20 años un profesor podía estar cobrando alrededor de los 1.500, 2.000 dólares de sueldo mensual, en estos momentos están alrededor entre 10-15 dólares mensuales. Esa es la verdad, esa es la realidad de Venezuela, ya por no hablar de Cuba, que tiene a todos sus habitantes, bueno, pues por todo el mundo distribuido, no cobran los que están fuera, cobra el gobierno cubano, que lo traduce todo ese alquiler o renting de esos profesionales, luego lo traduce a sueldo cubano. Pues vamos a continuar y nos vamos directamente, amigos, en las relaciones del cárcel de Puebla con Mélenchon, el líder de la ultraizquierda y la vista francesa que ha ganado las elecciones legislativas. No en votos, ojo, porque Le Pen le ha sacado casi 3 millones de votos, pero sí en diputados, y eso es lo que cuenta. Atención a esta noticia que dice que Adlon celebra el triunfo del señor Mélenchon y la ultraizquierda en Francia, mientras que dice que la derecha y el conservadurismo no tienen futuro. Dice Adlon, pues si no tiene futuro, oiga, con un 38% del voto y el partido más votado, ya me dirá usted quién tiene futuro, Mélenchon, que representa el islamismo, que representa el antisemitismo y que representa el cárcel de Puebla en el corazón de Europa. Ese es el que tiene futuro, hazlo. A no ser, claro, que el crimen transnacional le ayude y creen una dictadura al estilo, como ha creado usted. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estoy muy bien, muchas gracias, te saludo acá desde la ciudad de Mérida, México. Mérida, Mérida, aquí en España, la otra Mérida, que sabe que es una ciudad romana, ¿no? Que era la capital. Acá es una ciudad maya. Es maya. Allí estuve yo en Mérida en su momento, la verdad que me gustó. Señor Berrueto, estamos hablando de los lazos de Adlo o de la nueva presidente de México con Melenchón. Melenchón representa lo más extremo hacia la izquierda, con lazos, con el islamismo, con razos, con esta gente que es antisemita. En definitiva, si se extiende más el cárter de Puebla a Francia, ya que está extendido también aquí en España, ¿Europa correría un serio peligro? Bueno, a ver, lo primero que hay que ver es que las ideologías cada vez dicen menos cosas. Esto de decir izquierda, derecha, son referentes muy, muy desdibujados. Aquí más bien hay temas concretos, muy específicos. Por ejemplo, aquí en México es la seguridad y la militarización. Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ha militarizado la vida pública nacional. y por otro lado hay una actitud hostil, agresiva contra la libertad de expresión. Entonces, bueno, no hablemos de ideologías, hablemos de políticas y hablemos de decisiones. Ahora, puedo entender las afinidades de López Obrador con los extremismos que se dan en distintos países y particularmente en Francia. También en algún momento Andrés Manuel tuvo vasos vinculantes hacia la línea más radical de Podemos. Como que los extremistas se sienten cómodos entre ellos. El pronóstico que hace Andrés Manuel López Obrador sobre la izquierda y la derecha es un despropósito. Lo que sí estamos viendo es que hay actualmente un dilema entre democracia, libertades y autoritarismo e intolerancia. Y en algunos casos podemos hablar de racismo y xenofobia. Pues, eso es lo que yo pudiera decir de esta amistad vieja que ya tenía Andrés Manuel López Obrador con el dirigente de la extrema izquierda que según tengo entendido no conformaría parte de un acuerdo o de un pacto precisamente por su posicionamiento extremista. Señor Berbeto, ha hablado usted de casos de xenofobia y de racismo. ¿Lo pueden contar esos casos en concreto? Bueno, a lo que fundamentalmente me estoy refiriendo un poco en la línea de Sabater de cómo los nacionalismos a lo que van llevando es a la exclusión del otro, a la exclusión del todo. y esto que en Europa e incluso en Estados Unidos es más visible, lo que vemos son las experiencias ideológicas extremas, cómo van abrazando causas que van llevando precisamente a la exclusión del otro. vamos a seguir con otra noticia que también pone en vilo la situación en México. Dice que Adlo confiesa que olvidó eliminar de la reforma al Poder Judicial un requisito para ser juez. se nos pasó el requisito el requisito fue el de la experiencia dice debí haber quitado el de la experiencia que en la reforma viene cinco años de experiencia para López Obrador la experiencia no importa una actividad tan compleja tan difícil que requiere estudio requiere experiencia como es la actividad judicial para López Obrador no importa la experiencia una persona sin experiencia puede ser un magnífico juez algo que es totalmente insostenible es una verdadera aberración una tontería que no se sostiene por nadie pero bueno esos son los temas y las formas que estamos viviendo actualmente con Andrés Manuel López Obrador en sus últimos meses en la presidencia de la República. Él quiere que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo en las elecciones. Así es es lo que dice es que tiene el voto popular es el que los debe llevar al cargo prácticamente no hay ningún país en el mundo que lo haga hay en ciertos estados de la Unión Americana que lo han practicado y la evaluación que se ha hecho es una muy mala experiencia por una razón los intereses se mueven debajo de la mesa y son los que empiezan a fondear a financiar las campañas y eso hace que el juez pierda lo más importante que tiene que es la imparcialidad el llevar a jueces al cargo por la vía de la elección lo que hace es que tengamos jueces parciales y en el caso de México donde hay mucho dinero del crimen podemos pensar que el crimen tendrá la posibilidad de comprar y fondear jueces para tener justicia a modo Don Federico Berrueto como siempre un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un fuerte abrazo Muchas gracias igualmente un fuerte abrazo y amigos esto es increíble ustedes imaginan que un juez se tiene que presentar en las elecciones en México y se tiene que presentar contra otro juez que está apoyado por el cárter de Sinaloa o por el crimen transnacional del gobierno de Arno señor Solaeche vamos es directamente poner la adjudicatura en manos del crimen Yo que conozco y que tengo muchísima amistad con los académicos del mundo jurídico de México con una formación impresionante de primerísimo nivel a nivel mundial no sé todavía tengo que hablar con ellos qué opinan sobre este asunto esto es un tutu revolutum esto es detrás de mí el acabose y lo que quiere es desmontar todas las estructuras de gobierno todas las estructuras de la nación democrática con un ordenamiento jurídico ordenado con un ejército etcétera etcétera lo que es actualmente tanto el ejército como la policía sabemos que está triunfado de bueno pues de corrupción y en el caso de lo que es el mundo el mundo jurídico lo que son los jueces bueno pues no se oye tanto al menos a Europa no nos llegan tantos casos de corrupción de los jueces o la procuraduría esto es un auténtico esto es un auténtico desastre yo creo que la gente medianamente inteligente porque no se crean los hermanos de México que porque este señor tenga el poder y haga esto eso será bueno no olviden que al final lo que se convierte en una dictadura es malo para el pueblo porque es todo para el pueblo pero sin el pueblo al final se quedan en las élites y yo creo que el señor AMLO con su la nueva aunque todavía está por demostrar la nueva presidenta electa no me gustan los andares que como decimos en España no me gustan los andares que va teniendo este este pollo pues amigos vamos a ir un instante a publicidad y vamos a seguir con noticias muy importante lo que está pasando en Colombia y también que está pasando con Bukele que a parecer se está yendo de madre está como se dice orinando fuera del tiesto lo vamos a ver todo después de publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Wanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Wanting Nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo amigos y ya hemos hecho un repaso prácticamente todo Sudamérica pero nos falta un país que no se nos podía escapar la Colombia de Petro atención a esta noticia que dice que la paz total de Petro plantea un nuevo escenario criminal en Colombia nada más y nada menos el señor Solaeche qué nuevo escenario criminal se plantea en Colombia talosteje y maneje de Petro lo que parece de un análisis detallado de esta postura del presidente Petro es una reorganización una reordenación de los grupos de los narcotraficantes del ELN del segundo Marquetalia y del AGC es decir el grupo prioritario es el Ejército Nacional de Liberación que es el que tiene históricamente todo lo que es la frontera de Venezuela Caribe y Pacífico y que bueno pues es el que más está asentado luego este segunda marquetería son un poco más pragmáticos y están ahí pendientes de qué puede pasar tienen los observadores y están ahí en fin viendo el tema y la AGC que está en la frontera con Panamá enfrentado al ELN bueno pues están ahí repartiéndose todo lo que es el territorio yo creo que estos están tranquilos puesto que saben los orígenes de Petro esos orígenes suyos que bueno que al final al final no los ha abandonado del todo así que todavía como decimos en España con el pelo de la dehesa el polvo de la dehesa todavía en él desgraciadamente los colombianos y las estructuras las instituciones colombianas están soportando de cara además porque es que ya no lo ocultan están soportando todas estas injerencias todo este reparto de territorio porque en definitiva lo que está hablando es a las claras de un reparto del territorio entre los poderes de los narcotraficantes de los grupos organizados armados y bueno pues el otro día leía un dato que me parece que 80.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Colombia desde que está Petro han abandonado el cuerpo eso es terrible o sea 80.000 miembros es lo que tiene España en el ejército de tierra aparte de la fuerza y cuerpos de seguridad Colombia no puede permitirse en un momento como está coyuntural de crisis y sobre todo crisis de seguridad de droga etcétera no puede permitirse el lujo de quedarse sin 80.000 miembros en fin esto es todo ello con sentido lógicamente del gobierno pues vamos a seguir amigos porque ya lo hemos dicho a qué le pasa a Bukele que parece amigos que está perdiendo el control es verdad que ha hecho cosas muy buenas pero ahora este nuevo ataque a los comerciantes le pone directamente la diana dice fuerte amenaza del presidente Bukele a los comerciantes del Salvador señor Solaeche que es esa amenaza que está haciendo Bukele a los comerciantes del Salvador y de qué forma se está haciendo bueno el incremento en los precios de los alimentos sensibles del alimento de la cesta básica de alimentos en el Salvador ha sido bastante importante quizás algo más importante que lo que ha sido en Occidente no olvidemos que por ejemplo durante el mandato del presidente Biden la cesta de la compra se ha incrementado en Estados Unidos un 25% en el Salvador algo más y lo que nos ha llamado la atención puesto que desde aquí desde este programa siempre hemos dicho que nos parece Bukele un líder interesante a seguir que está poniendo orden y tal lo que nos ha sorprendido ha sido esta propuesta una propuesta entendemos que por primera vez tenemos que decir en este programa que es poco democrática y además se asocia más al marxismo sí es impensable es increíble o sea como decimos en España nos ha fundido los cables nos ha roto todos los esquemas porque pensábamos que el presidente Bukele era un hombre con sentido común y lo que no puede ser es en televisión además y en todos los medios anunciar que es que o bajan el precio de la cesta de la compra de alimentos básicos o los tiene controlados los tiene investigados tiene expediente de ellos no por el tema de lo que es el comercio en sí sino por el evasión de capitales deuda fiscal etcétera claro eso en el mundo democrático donde nosotros le teníamos en un apartado diciendo bueno nos gusta este hombre pues en este momento nos ha sorprendido esas palabras no pueden ser de un presidente democrático como consideramos al presidente Bukele con una mayoría además en el estado nosotros entendemos que lo que tenía que haber hecho como cualquier presidente legítimo y democrático es haberse reunido con el presidente de la gran patronal de las empresas y de los comercios haberle dicho oye este tipo de inflación nos parece que es exagerada está incrementada artificialmente y por ese incremento artificial vamos a tomar medidas antes de tomar medidas queremos que nos tenemos que sentar tanto el ministerio de economía y hacienda o el de servicios públicos lo marca la oferta y la demanda también claro pero no y sentarnos con la patronal con los empresarios dialogar y decir oye esto no puede ser pero de buenas a primera que salte con una amenaza el presidente legítimo que salte con una amenaza de os tengo fichados os tengo investigados sé de todos vosotros los que habéis evadido dinero y tal la respuesta de un presidente democrático es meterlos de momento a todos en la cárcel es decir mandarle todos a los tribunales esa es la respuesta de un presidente democrático no una amenaza es decir aquí nos hemos confundido aquí lo que tenía que haber hecho legítimamente haber impuesto el orden jurídico y el orden jurídico dice que si este empresario ha hecho evasión de capitales pues directamente a los tribunales esa es la respuesta que hubiera dicho hubiera dicho exactamente lo mismo el presidente Bukele pero con la ley de su mano no con una amenaza de matón que nos ha sorprendido vamos a continuar y atención que la Casa Blanca ha publicado una carta del médico de Joseph Biden ante las especulaciones por las visitas de un experto de Parkinson la Casa Blanca pues el portavoz de la Casa Blanca ha firmado en una rueda de prensa que el presidente no está recibiendo tratamiento para el Parkinson ante las reiteradas preguntas de los periodistas después de que los registros de visitas médicas publicadas por The New York Times y The New York Post indicaran que un experto en esta enfermedad había visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre el verano de 2023 y esta primavera ¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No ¿Está siendo tratado por Parkinson? No ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No Ha manifestado el portavoz de la Casa Blanca que sin embargo ha rechazado confirmar las visitas del médico a la Casa Blanca citando motivos de seguridad En este caso lo que estamos viendo bueno más que Parkinson los indicios del señor Biden son indicios de medidas de Gil más que Parkinson pero bueno parece que Biden y la Casa Blanca se ha sacado la carta de que pueden aguantar cuatro años más y todo esto parece casi que alguien quiere que Biden se caiga por el precipicio para mover la ficha de la señora de Obama que es digamos lo que se tiene todo planeado ahí y sobre todo pues esa línea de primera línea que está ahora las demócratas quitarla de medio para quitar esa resistencia a una posible candidatura de la mujer de Obama que por cierto el señor Verde estuvo aquí en los estudios el asesor de Obama y ya hablaba de que la posibilidad si en este momento el presidente Biden está jugando un matchball que es la cumbre de la OTAN el 75 aniversario de la cumbre de la OTAN todos los líderes todos los viejos dinosaurios del partido demócrata con Nancy Pelosi a la cabeza han dicho que incluso incluso la vicepresidenta Kamala Harris han dicho que vamos a dejarle esta semana al presidente Biden a ver cómo se desenvuelve en la cumbre de los jefes de Estado la cumbre de los países de la OTAN está todo el mundo muy ojo a vizor y viendo quizás la posibilidad dicen que el sucesor natural tenía que ser Kamala Harris Kamala Harris bueno es afroamericana es una mujer que arrastra lo que es el voto negro y el voto asiático por sus antecedentes y sus raíces pero ella no da más de un 37% de aceptación electoral en los Estados Unidos yo creo ella piensa que si podría ser en un debate cara a cara si podría ser un enemigo importante frente al debate con Trump más que Biden ayer o ante de ayer hizo unas declaraciones George Clooney que es uno de los mayores donantes del partido demócrata quien señala que obviamente y porque para que no pierda el partido demócrata en las elecciones el presidente Biden tenía que dejar la carrera presidencial hay mucha gente moviéndose sí pero los viejos dinosaurios dicen que esperar y que esperar y que esperar yo no sé si es que están esperando otra vez a que se repita las elecciones tan criticadas por el presidente Trump a lo mejor dice que esperemos 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 porque también a las 4 de la noche se irá la luz y empezarán las matizas por eso te digo que esperando otra vez que el presidente Trump se vuelva a quejar porque no tiene sentido es decir ya es un hombre con todos mis respetos Estados Unidos no puede elegir al presidente Biden no sé si será el expresidente Trump pero el líder de Occidente nos guste o no que es Estados Unidos no puede tener un líder como el presidente Biden en estos momentos porque se ve a las claras y es que no es que nos lo cuenten es que lo vemos diariamente sus intervenciones todos los que estamos en el análisis político del día a día que este hombre lo que tiene realmente es demencia senil es que se le va el espacio se le va el pensamiento y se le va todo ha llegado un comentario a mí me ha llegado información en la recepción de un jefe de Estado que se hizo de vientre directamente sí claro es que son todos los síntomas de una demencia senil entonces esos intereses lo que hay que ver es quién está detrás porque al final al final este hombre lo que va a dar es pena y entonces yo creo que por pena no se ganan unas elecciones le voy a hacer la siguiente noticia ¿tendría realmente Kamala Harris más posibilidades de ganar a Donald Trump o no? ¿o sería Joseph Biden el que tiene más posibilidades de ganar estas elecciones? Kamala Harris o Joseph Biden yo creo que ninguno de los dos tienen posibilidades en este momento Donald Trump le está sacando alrededor de 6 puntos de ventaja ya al presidente Biden con lo que supone sacarles 6 puntos porque el presidente Biden no olvidemos que tiene detrás todo el escenario de la Casa Blanca toda la infraestructura del Air Force One todo lo que es la comitiva presidencial etcétera etcétera que no tiene su oponente en este caso el señor Trump y aún y con eso va con muchos puntos de desventajas contra el candidato republicano vuelvo a repetir yo no no llego a entender quién está detrás de esta campaña de apoyo al presidente Biden porque el tiempo pasa se va a llegar a las elecciones aunque ahora en verano va a haber esta reunión del partido demócrata pero es que apenas va a dar tiempo a sacar un líder nuevo en caso que así sea pues tenemos a Mabel Petit al otro lado de teléfono desde Nueva York buenas noches Mabel ¿cómo estás? muy buenas noches un gran saludo para ti y para toda la audiencia nos quedan muy pocos minutos para terminar pero quería saber tu opinión ¿quién sería mejor candidato Biden o Kamala Harris? ninguno de los dos porque ambos han demostrado que no tienen una capacidad de gobierno y de acuerdo a todas las cifras que se han presentado tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de lo que es la unión de los Estados Unidos lo han hecho muy mal hay algunas encuestas y algunos medios de comunicación que están señalando que son el mejor de todos los grupos que hay a pesar de que el expresidente Donald Trump está ganando todas las encuestas serias que hay y también se ha demostrado en los últimos días que hay algunos medios de comunicación de gran capacidad de convocatoria para la parte demócrata que están replanteando nuevamente que Joe Biden se retire pero que Kamala Harris no es la mejor opción así que están pidiendo que se presenten otros nombres antes de la convención demócrata que se va a realizar este verano ¿y otros nombres cuáles podrían ser? se está hablando del gobernador de California el señor Gavin Nixon y también se está hablando de Michelle Obama a pesar de que ella misma ha señalado y que no tiene la intención de presentarse en el balotaje para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el mes de noviembre en los Estados Unidos Maybor pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en América Directo un fuerte abrazo un placer siempre y un gran saludo a la audiencia un gran saludo ya nos queda muy poco señor Solaeche pero claro sería lo más apropiado mejor que se presentara el gobernador de California que sería un buen un candidato muchísimo mejor que Kamala y Biden sí lo que pasa es que presentarse para perder eso no le gusta a nadie eso hubiera tenido que haberse tomado esa decisión pues yo creo que a finales del 2023 haber tomado la decisión dada ya las grandes en fin la decrepitud la gran señal de decrepitud del presidente Biden en este momento presentarse que yo creo que es ahí donde Michelle Obama se lo está planteando presentarse para perder eso no le gusta a nadie crear un líder escasamente cuatro meses que quedan para las elecciones crear un líder carismático y que haga frente a un animal político en el mejor de los sentidos hablando como es Trump es muy 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 complicado ni siquiera con todos los medios ya hemos visto con todos los medios a favor demócratas todos los medios de comunicación todas las mayors etcétera etcétera no consiguen no ya que Biden remonte sino que el partido demócrata lo hemos visto en las últimas elecciones en el Congreso y en el Senado y a gobernadores como Trump desde la oposición ha sido capaz de conseguir los resultados porque todo el mundo sabe que ha sido Trump el que ha estado detrás de los resultados de los gobernadores republicanos entonces a mí me parece que presentarse para perder no es papel de Michelle Obama Kamala Harris yo creo que al final va a ser la heredera si no Biden que le dejen perder es decir bueno pues pierde con toda dignidad y poco más pues en eso la heche se nos acabó el tiempo se ha pasado rapidísimo es un placer siempre acompañarte muchas gracias el placer es nuestro y a todos ustedes amigos muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla y nos vemos la próxima semana aquí en América Directo un fuerte abrazo a todos y nos vemos